Llegó nuestro momento Amor, yo ya no busco Desde el afirmo que hasta aquí llegó este asunto Ya no hay otro, porque esta parte Orgullo de sobra pa' sumar las suertes a vos Que yo tengo, que en este perfil Orgullo y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Corre que yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre que pruebas siempre vuelven a pedir más Llora esa guitarra Llora, llora Para que lo vean todo el sur de Chile, paciente Y la puerta está arriba Que en este perfil Cuando daños y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo recuerdo Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Y se va a quedar con el mundo porque yo ya no quiero Eso se pasa por andar jugándole al que yo la suelo No es por acá Pero siempre que pruebas siempre vuelven a pedir más Seguimos haciendo éxitos Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso se pasa por andar jugándole al que yo la suelo No es por acá Pero aquí siempre que pruebas siempre vuelven a pedir más Gracias por ver el video